Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un avance hasta que la plata no se pare. Vamos a hablar del capítulo 53. Pues veremos que la mamá de Méndez le dice que don Gastón cree que él y Vique se van a casar todavía. Y Luciano le muestra a Alejandra el documento que él considera que le pueden presentar al juez. Y a Luciano lo descubren, pues le cuentan a Alejandra y a sus padres que descubrieron a Luciano y a Karen Nicol metida en la hacienda, en la cama con este hombre. Mientras que Benjamín se cae a la silla muy asustado. Obviamente Luciano trata de negarlo todo y Alejandra está muy alterada.